Rosa, rosa Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas Vida junto a mi este tener Ay, rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, ay, rosa Ay, rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, rosa, dame de tu ayer las heridas Vida junto a mi este tener Ay, rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa Moriré yo por ti Gracias por ver el video.